A pesar que justificó el por qué no llevó por apremio al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, el director de la PNC y actual viceministro de Seguridad Pública, Mauricio Arriaza Chicas, deberá enfrentar cargos penales, asegura la Fiscalía General de la República. El señor director de la Policía Nacional Civil, ahora viceministro de Seguridad Pública, ha incumplido sus deberes al no acatar una solicitud de un órgano del Estado. Por lo consiguiente, ha habido un quebrantamiento al Estado de Derecho y a la democracia de nuestro país. Por esta razón solicitó a los diputados que promuevan un antejuicio contra el jefe policial y que se le quite el fuero constitucional. Hemos presentado la solicitud de antejuicio para quitarle el fuero al director general de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, en su calidad de viceministro de Seguridad Pública, a partir del 9 de octubre del corriente año. Los diputados de la Comisión Especial que investiga el uso de los recursos en el marco de la pandemia y quienes certificaron a la FGR el supuesto incumplimiento por parte de Arriaza Chicas, reaccionaron a dicha petición. No existió ningún fundamento para que él dejara de cumplir el deber de traer por apremio a dos ministros que en su oportunidad fueron citados. Es decir, él no argumentó ningún tipo de incapacidad, inhabilidad o ningún tipo de situación legal que omitiera que él debía de proceder con base a la ley. En ese sentido, nosotros como Comisión Especial sí creemos que él actuó al margen de la ley. Y me parece que es una solicitud que realmente es improcedente. A mí me molesta mucho esta decisión porque estamos queriendo procesar a quien nos cuida, a un hombre que ha hecho mucho por nuestro país, a un hombre que ha logrado mantener a raya a los delincuentes, a los pandilleros, un hombre entregado a su trabajo que ha logrado mucho. Por lo tanto, Gana no va a votar por desaforarlo, nosotros no vamos a acompañar. En defensa del director de la Policía Nacional Civil también salió. El presidente de la República, Nayib Bukele, quien por medio de sus redes sociales publicó. Siguen intentando desmantelar el plan control territorial. Sin maletines negros, están desesperados por obtener dinero de otras fuentes. El delito, desobedecer una orden ilegal de los diputados. ¿No pasaron nueve meses diciendo que la PNC no debe seguir órdenes ilegales? Ángel Iraeta, Telenoticia 21.